Es muy sorprendente el estado de forma con el que Carlos ha empezado la segunda mitad del año. Mira que sabemos en general que Carlos es un piloto más de segundas mitades de temporada que de primeras, pero hizo una quinta posición en el Gran Premio de Sambord en condiciones muy difíciles en un circuito que no era para nada Ferrari. Todos vimos la pole que hizo en el Gran Premio de Italia más ese podio y todos hemos visto, por supuesto, la segunda pole consecutiva que ha hecho en el Gran Premio de Singapur más la victoria al día siguiente en un fin de semana absolutamente perfecto con Ferrari dominando todo. Y nos hemos preguntado qué es lo que ha pasado con Carlos, cuál ha sido el cambio de paradigma, qué es lo que ha ocurrido dentro de Ferrari también. Pues lo cuenta el propio madrileño en lo que podemos decir, lo que podemos bautizar, a lo que podemos referirnos como el verano fantástico de Carlos Sainz. Porque ha dado una entrevista a Carlos Sainz al medio f1i.com, al medio francés, y ha dicho que, bueno, han pasado cosas este verano que han cambiado su estado de forma y que han cambiado también un poco el entendimiento de él y del equipo respecto al coche y cómo entra todo en su conjunto. Los números lo avalan. Desde la segunda mitad de año, Carlos Sainz es el segundo piloto que más ha puntuado en la Fórmula 1 a solo 10 puntos de Verstappen. Carlos ha hecho 50, Verstappen ha hecho 60 puntos. Y es verdad que a lo mejor la estadística puede ser un poquito cicatera, vamos a decirlo así, pero la media de puntos en la primera mitad de la temporada son 8 puntos en 12 carreras. La media en esta segunda mitad son 16 puntos. Es verdad que son 3 carreras contra 8, pero hay un salto adelante claro. De hecho, son solamente 3 carreras las que llevamos desde el balón de verano. Holanda, Monza y el Gran Premio de Singapur. Y en 2 de esas 3 ha sido Carlos Sainz el que ha hecho la pole. Así que, obviamente, también desde que se ha reiniciado la temporada, después del parón veraniego, Carlos Sainz es el hombre con más poles. Y lo que decimos, estamos en el verano fantástico de Carlos Sainz. Ha cambiado algo y lo que dice Carlos Sainz que ha cambiado es una reunión con sus ingenieros durante el parón veraniego. Habla Carlos y dice que esa reunión con sus ingenieros lo ha cambiado todo. En unas declaraciones, como digo, al medio F1i.com, decía Carlos Sainz, creo que en cuanto a entender el coche, antes del parón de verano había una buena sensación con todo el coche, pero luego las cosas han cambiado. Y es cierto que antes del parón de verano hay relativamente buenas sensaciones. Como digo, se introducen algunas mejoras para evitar que el coche fuera tan límite con la parte trasera. Esas mejoras vienen en el Gran Premio de España, sobre todo con la parte superior de los pontones. Ya sabemos que el problema que históricamente ha adolecido Ferrari el año pasado, en el 21, y también este año, es una parte trasera muy rebelde. Una parte trasera que en curvas rápidas, sobre todo, es muy impredecible y que a veces el piloto no sabe controlar y acaba teniendo accidentes, como los que ha podido tener Carlos o los que hemos visto también a Charles Leclerc. Desde el Gran Premio de España se empieza a trabajar en actualizaciones para corregir esa parte trasera, pero siguen sin ser del todo buenas sensaciones, o al menos lo que hemos visto por parte de Carlos y de Ferrari en esta segunda mitad de la temporada. Hubo esas mejoras en el Gran Premio de España. De hecho, también, yo recuerdo que en Goodwood pude hablar con Marc Gené y me dijo, nos dijo en directo, lo tenemos subido en nuestro canal de YouTube de soymotor.com, que ya no había problemas para Ferrari, que ya no les preocupaba la degradación, que no les preocupaba también la parte trasera del coche, pero la realidad es que los resultados que se consiguieron justo en Hungría y Bélgica, en las carreras después de hablar con Marc Gené, no acababan de confirmar del todo ese paso adelante. Sin embargo, empieza a cambiar algo ahí. Dice Carlos Sainz, me senté con mis ingenieros en el parón de verano y dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para empezar a juntar todo el fin de semana? Porque claramente tenemos mucho ritmo. Estábamos haciendo algunas cosas buenas, pero nunca juntando todo el fin de semana. De eso es de lo que está hablando Carlos. De esa reunión que tuvo con sus ingenieros durante el parón veraniego, donde dijeron, a ver, ¿qué está pasando, gente? Porque es verdad que el coche era rápido, el coche había conseguido poles, como las que consiguió Charles Leclerc, por ejemplo, en Azerbaiyán. Había momentos de brillantez, pero no acababan de juntar todo el fin de semana, no acababan de tener el fin de semana perfecto. Lo que hablamos muchas veces con Carlos Sainz, que es un concepto del que él ha hablado mucho también, ¿no? De tenerlo todo bajo control, de tener ese fin de semana perfecto, en el que los libres están bien, en el que la sensación con el coche es buena, y en el que no se comete ningún tipo de error tampoco durante la carrera, en cuanto a ejecución de la carrera. Es una cosa en la que Ferrari estaba intentando trabajar, pero no lo habíamos visto, pero se empiezan a dar unos primeros pasos ya desde el parón veraniego. Y el primero es Zandvo, ¿no? No es un resultado espectacular por parte de Carlos, en el sentido de que, ok, termina quinto, pero no es un podio que digas, vale, ha habido un salto de calidad, ni mucho menos una victoria, pero es un quinto muy meritorio, porque, con unos neumáticos intermedios usados de clasificación, aguanta durante la segunda mitad de la carrera a Lewis Hamilton, además de todo el lío que hay con la lluvia, en un fin de semana donde su compañero de equipo se choca una vez y media, vamos a decirlo así, en clasificación contra el Muro, y luego en la carrera contra Oscar Piastri. Ahí no falla. Y lo dice el propio Carlos, decía, Zandvoort fue un muy buen fin de semana, Monza fue un fin de semana casi perfecto, y ese fin de semana casi perfecto de Monza se tradujo en una primera posición en Libres 2, una primera posición en Libres 3, pole la clasificación, pero es verdad que en la carrera no se acaba de redondear todo, porque llega en la tercera posición, por el mayor ritmo, obviamente, de los dos Red Bull, ¿no? La primera posición de Max Verstappen, la segunda posición de Checo Pérez. Ahí lo rozan, y llegamos a Singapur. Llegamos a Singapur, y lo que pide Carlos, lo que dice, lo que tenía que hacer Ferrari, el fin de semana perfecto. Libres 1, no es Carlos el líder, pero sí es Leclerc. Libres 2, lidera Carlos. Libres 3, lidera Carlos. En todas las CUS, lidera Carlos. En la carrera, lidera Carlos. Fin de semana completado, dominando de cabo a rabo, pole, casi todas las vueltas lideradas, casi se lleva la vuelta rápida además, victoria, fin de semana absolutamente perfecto. Y decía Carlos, sobre el fin de semana de Singapur, me enorgullece mucho que cuando trabajas, analizas, y además tienes la velocidad como este fin de semana, todo acaba pagando sus dividendos, y somos capaces de ponerlo todo junto. Estoy muy contento por los ingenieros, por los mecánicos, por el equipo, por todo el mundo. Y es cierto que la sensación es que, de alguna manera, hay algo dentro de Ferrari que ha cambiado, ¿no? Esa maravillosa reunión de verano que ha tenido Carlos Sainz, ese verano fantástico que ha tenido Carlos, porque tienen ritmo desde los Libres 1, que es una cosa que antes no se veía. De hecho, si os acordáis un poco, los mejores fines de semana que hemos visto por parte de Ferrari, han sido casi en las sprints, esa doble pole que consiguió Charles Leclerc, por ejemplo, en Azerbaiyán, donde hay poca práctica, donde hay poco momento para que Ferrari vea los datos, analice, y sobrecorrija muchas veces. Entre en pánico, o no lea bien cuáles son las situaciones, se hagan bajas mentales, se hagan disparates, y tiren a la borda el rendimiento del coche. Ahora parece que el coche está en su sitio, desde el primer momento, o al menos es lo que hemos visto, tanto en Monza como en Sandbord, como, bueno, en Sandbord, pero sobre todo tanto en Monza como en Singapur. Hay una mejor comprensión, y sobre todo, no hay errores. Yo no veo errores, o sea, era muy fácil cagarla en Singapur. Era muy fácil que Ferrari, por ejemplo, hubiera entrado en pánico con el Virtual Safety Car, y hubiera parado, y si hubiera parado, no tenían un neumático medio nuevo, como Russell y como Hamilton, quizá habrían perdido alguna posición en pista, la podrían haber liado muy bien. O sea, inventan y les sale, porque incluso, con la decisión que toman con Leclerc, acaban acertando. Leclerc es el único del top 10 que sale con el neumático blando, y aciertan. Ok, que Red Bull no estaba, y eso es absolutamente clave y fundamental, pero cuando Red Bull no está, todos estábamos diciendo, tienes que ser el siguiente en recoger ese testigo. Lo ha recogido Ferrari, no ha sido McLaren, no ha sido Mercedes, no ha sido Aston Martin, que la lleva rozando todo el año. El primero en hacer esa ejecución de 10, cuando Red Bull no ha estado, el primero en sustituir a Red Bull, ha sido Ferrari, y es una historia que yo, desde luego, no esperaba. Han cambiado cosas, pero evidentemente, no hay que tirar las campanas al vuelo, y es algo que también dice el propio Carlos Sainz. Para mí, a título personal, me quedan dos cosas por confirmar, por parte de Ferrari. A título personal, Jorge Iglesias. Yo quiero ver cómo funciona la degradación del neumático, y quiero ver cuál es el balance en curva rápida, porque vale, hemos tenido un muy buen rendimiento en Sandboard, mejor aún en Monza, y superlativo en Singapur. Pero, Sandboard fue sobremojado, entonces, poca degradación, y poca curva rápida tenemos allí. Monza no es un circuito que degrade el neumático, y además, no es un circuito de curva rápida tampoco. Es verdad que es un circuito de muy poca carga, de muy baja carga, con un coche muy en el límite por los alerones, pero no es curva rápida, que es donde el coche sufre, Silverstone, por ejemplo. Y el gran premio de Singapur, aunque pueda parecer, una, pueda parecer difícil de creer, es un circuito de alta carga, pero ahí no vas a ver el rendimiento en curva rápida del coche, porque Singapur es un stop-and-go, hay muy pocas curvas que metan un estrés lateral en el neumático, para que el coche se te pueda ir, entonces no sabemos cuál es todavía el equilibrio del coche en curva rápida, y además, tampoco por el tema del desgaste del neumático, o sea, es cierto que Singapur desgasta el neumático, pero no lo puede desgastar como un Silverstone, por ejemplo, o como un Spa-Francorchamps, o sobre todo, como podemos ver con un Suzuka, porque, vale que las temperaturas son muy altas, pero no es un circuito abrasivo, es un circuito urbano, es muy difícil adelantar, y eso significa que tú puedes controlar el ritmo como tú quieras, o sea, Carlos no tenía la necesidad de correr para abrir un hueco, para sacar del DRS a la gente para que no la adelantaran, de hecho, metió a la gente en el DRS para compactar al grupo, y evitar que alguien pudiera jugársela a un undercut, entonces, muy bien, verano mágico de Carlos, esa reunión ha sido efectiva por supuesto, estamos en racha, pero, lo que siempre decimos, calma Koundé, porque ahora viene un circuito muy diferente como Suzuka, y hay que confirmar, hay que confirmar sensaciones, hay que ver qué pasa con la degradación, y hay que ver qué pasa con el rendimiento del coche en curva rápida, y eso es lo que apunta Carlos también, ¿qué es lo que va a ocurrir en Suzuka? Pues que hay que tener cautela, dice Carlos Sainz, ok, hemos tenido dos fines de semana seguidos muy buenos, dice el madrileño, pero, creo que los dos circuitos en los que hemos corrido, se adaptan a nuestro coche, particularmente, esta última, hablando de Singapur, de alta carga aerodinámica, estoy increíblemente orgulloso, dice Carlos, del esfuerzo que el equipo ha hecho para traer un paquete de actualizaciones, y de alta carga, mucho más competitivo que en Sandboard, pero creo que habrá fines de semana donde serán más duros, y no lucharemos por podios, sino que estaremos entre el quinto o el sexto, tenemos que asegurarnos, esto es lo importante, no hay que mirar a Ferrari, tanto por sus resultados estos fines de semana, sino un poco por ejecución, y aprovechar oportunidades, me gusta mucho esto que dice Carlos, porque dice, tenemos que asegurarnos, de que conseguimos, esas posiciones, si es el máximo que el equipo y el coche, pueden hacer esos fines de semana, pero lo que más me enorgullece, es que hemos tenido la oportunidad de ganar este año, y el equipo ha respondido bajo presión, es lo que decía antes, tío, no la lían, no la lían en Singapur, en Singapur, yendo primero, era muy fácil hacerse un inventing, y liarla, y le sale bien la estrategia, de salir con el blando, con Leclerc, para que adelante la posición a Russell, y proteja a Carlos, y cuando llega el momento del safety car, hacen una doble parada, vale que Leclerc tiene tráfico, pero eso es muy difícil de predecir, pero hacen una doble parada en Ferrari, y las dos son rápidas, Aston Martin tuvo una parada, de 25 segundos señores, y cuando llega el virtual safety car, que es muy fácil entrar en pánico, sobre todo liderando, y además, el virtual, les da un margen de 1 minuto 40 para parar, porque cuando sale, todo el mundo ha pasado por el pit lane, entonces les queda una vuelta entera, es muy fácil que en ese minuto 40, en Ferrari empiecen a hacer cábalas, y digan, hay que parar, es un virtual, bla bla bla, porque es lo que te dice la lógica, no lo hicieron, no lo hicieron, y se acabó demostrando la buena estrategia, no fallaron, no fallaron, vale que no estaba Red Bull, y eso es lo que le da la victoria a Carlos, no nos engañemos, pero más allá de ello, cuando no está Red Bull, ellos han sido los primeros, y sobre todo también hay otra confirmación, que de vez en cuando, pues está bien, porque puedes tener mucha confianza en un piloto, pero obras son amores y no buenas acciones, o palabras, no sé cómo se dice, el caso, que Carlos tampoco ha fallado, en este gran premio de Singapur, y eso me parece muy interesante, porque ha dicho Carlos también, yo tampoco he fallado, yo también he respondido, y hemos sido capaces de juntar un fin de semana, perfecto, cuando Red Bull nos ha dejado, y eso habla bien del progreso que Ferrari, está haciendo en términos de ejecución de carrera, y yo estoy de acuerdo, de nuevo, calma, pero igual que Singapur, es un gran premio que nos ha dejado muchas dudas, ahora tenemos que irnos a Japón, y confirmar todos los extremos, ¿qué va a pasar con Red Bull? ¿La flexión del alerón les ha afectado tanto, que han perdido el ritmo por completo? ¿Qué va a pasar con Ferrari? ¿Han dado el paso adelante necesario, ya no cometen los errores, y se han convertido por fin en el equipo que esperábamos? ¿Y luego el tercero en Discordia? Que para mí es Aston Martin, ¿dónde están? ¿De verdad ha caído tanto el rendimiento? ¿De verdad ya no son ni el tercer coche, ni el cuarto? Yo creo que es todo muy específico de circuito, y que el dibujo que vamos a ver en Japón, es muy diferente, pero, más que resultados, lo que yo le pido a Ferrari, es lo que pide Carlos, sacar el máximo posible, de las herramientas de las que disponen, y si Ferrari por coche, solamente puede ser quinto y sexto en Suzuka, que Ferrari sea quinto y sexto en Suzuka, y entonces ahí podremos aplaudir.